¿Tiene una presentación? ¿Tiene una presentación? ¿Tiene una presentación? ¿Tiene una presentación? Bueno, vamos a iniciar la segunda parte del Ateneo. Esta va a ser más quirúrgica. Nosotros ya hablamos en otras oportunidades, mostramos las reconstrucciones fálicas microquirúrgicas, pero la idea es darle un enfoque ahora más integral, no tanto visualizando sobre la parte de los colgajos microquirúrgicos, ya lo vimos en varias oportunidades, sino sobre el contexto y qué otros retoques y qué otra cirugía se le da, aparte del tratamiento endocrinológico que recibe. Los dejo con el profesor Tirapegui, que ya conoce muy bien por haber sido ex residente del servicio, así que me dejo hablar. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, queríamos, todos los que formamos parte del equipo de atención a pacientes trans, agradecerles por esta oportunidad de presentarnos en el Ateneo de Interés General. Queríamos también aclarar que no somos nosotros cinco solamente del equipo, sino que hay muchos médicos de distintas especialidades, pero bueno, por una cuestión de tiempo no pudimos incluirlos a todos. Y en lo personal, bueno, muy contento siempre de estar acá en el servicio de cirugía general, donde hice mi primer año de residencia. El día de hoy vamos a tener dos charlas. La primera de tratamiento hormonal en pacientes trans adultos, a cargo del doctor Pablo Noblovitz. Y después yo voy a hablar sobre el tratamiento quirúrgico en pacientes trans, haciendo un poco más de hincapié en la cirugía genital. Así que los dejo con Pablo. Pablo es endocrinólogo y andrólogo, y pertenece al servicio de endocrinología del hospital. Bueno, gracias. ¿Esto no anda? ¿Pero es de espalda? Anda, me parece que anda para el sur. ¿Cómo? Anda para el sur. Ah, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Estamos cada vez más convencidos que la única forma de trabajar en este área es a través de la multidisciplina. Es casi inevitable. Y la verdad que este hospital, por cierto, que es de excelencia para poder, digamos, formar un grupo interdisciplinario que atiende a esta población en particular. Bueno, voy a referirme al tratamiento hormonal, específicamente en esta población. ¿Para pasar la diapos? La flechita no. La flechita no. La flechita está la flechita. Ahí está. Bien. Bueno, sé que algo vieron, tal vez, de la terminología la semana pasada, pero yo quería enfatizar algunos conceptos, porque quien no trabaja, digamos, en este área puede tener, a veces, cierta confusión con los términos, con el vocabulario. Bueno, si género es una persona que tuvo un cierto sexo asignado al nacer y se autopercibe, digamos, de ese, en cuanto a género, de ese sexo, ¿sí? Nací con sexo genital masculino y se me asignó como varón y me percibo como varón. La historia de género, en realidad, se refiere a un ejemplo de interés o de confort causado por la discrepancia entre el sexo asignado al nacer y el género autopercibido. Y en realidad, esto, digamos, era el término con el cual se denominaba, digamos, a esta población antes, la población con diforia de género. Y hoy se considera, digamos, que esto es una forma de patologizar, digamos, a esa población y, por lo tanto, se prefiere el término de incongruencia de género. O sea, aunque el otro día una paciente me cuestionó también esto de la incongruencia de género, yo dije, bueno, ya no sé cómo llamarlos, diríamos, no sé, figura, digamos, como problema, porque eso sale después cuando uno imprime, digamos, las órdenes, figura el problema, ¿sí? Entonces, lo de incongruencia de género aparecía en las órdenes y lo cuestionaba una mujer trans. Y también figura como problema, digamos, que uno puede adjudicar identidad transgénero, yo creo que tal vez tengamos que optar por eso. Bueno, ese es el término diagnóstico propuesto para ser utilizado en la nueva clasificación de diagnósticos, pero no todos, digamos, los que tienen incongruencia de género tienen diforia de género, o sea, algunos no tienen ningún distrés, digamos, por este tema, aunque siempre cierto grado de distrés hay, que muchas veces no es significativo. La expresión de género es como me presento en la sociedad, y es lo que nosotros a veces llamamos en la historia clínica experiencia en la vida real, ¿no? Cuando viene una persona trans que quiere transicionar hormonalmente o quirúrgicamente, también le preguntamos si en sociedad se presenta ya por el género autopercibido, más allá de que haya o no cambiado su aspecto, digamos, su fenotipo. El tratamiento o afirmación o adecuación de género es aquel que se hace para llevar a la persona al género autopercibido, y esto puede ser, digamos, hormonal, una adecuación hormonal o una adecuación quirúrgica, y no necesariamente las dos tienen que darse, que alguien puede decidir, digamos, una adecuación hormonal y o la quirúrgica sin pasar por la otra adecuación. Bueno, transgénero es el término paraguas para describir individuos con género, digamos, que el género difiere del sexo asignado al nacer basado en las características sexuales y reemplazan de transexual, que es un término bastante popular. Entonces, la mujer transgénero es aquella que tuvo sexo, digamos, masculino asignado al nacer y que se autopercibe mujer, y el hombre transgénero es aquel que se percibe de género masculino pero con sexo asignado al nacer femenino, ¿sí? O sea, cuando decimos mujer trans, es lo que quiere ser, digamos, esa persona, una mujer, y cuando decimos varón trans, es lo que desea o lo que autopercibe como su género. También está, por supuesto, el no binario, ¿sí? Entonces, una pregunta habitual cuando empieza la consulta es ¿cómo te percibís? Digamos, esto es una cosa que nosotros preguntamos siempre. Y la orientación sexual no tiene que ver con la identidad de género, sino que tiene que ver con la atracción física y emocional hacia otra persona. Y uno tiene a veces el prejuicio de que la mujer trans tiene, digamos, una orientación sexual de lo que podríamos llamar heterosexual, hacia un hombre cis, y muchas veces no es así. Digamos, que la mujer trans elige, digamos, como pareja a una mujer cis. ¿Se entiende? ¿De aquí? Sí. El no binario, el no es marrón cultural, ¿qué es el no binario? No binario, así te lo dice. No binario. Y entonces le preguntás, ¿cómo te llamo? Digamos, ¿no? Este, como él, las... Y ellos definen, si quieren pronombre masculino, pronombre femenino, o... Sí. En alguna de las nomenclaturas, por ejemplo, las que hemos estado para la universidad recientemente, acorde a las normas ministeriales, se habla en un momento de sexo fluido. Sí, tal cual. Género fluido. Porque está en el aire, en una chuta, parecido a no binario, digamos, podría ser una alternancia de la autopecepción. Género fluido. No sería la detención, por parte de los especialistas, que se vean... No, yo creo que el estudio es el que va y viene, que no se despedir. No, mira, ni una ruta ni la otra. Hay menos autopecepción en ningún... Sí, es un paraguas, creo yo. Digamos, para denominar a los que no están específicamente, digamos, en un lado o en el otro, o que a veces van y vienen. ¿Sí? Porque algunos incluso detransicionan parcialmente en algún momento, o no quieren toda la transición completa hormonal. Digamos, ¿sí? Esto... Bien. Ahí cuando decís transgénero, en vez de transexual, es porque es más peyor... ¿Lo toman como algo peyorativo el transexual? No, porque en realidad no se cambia el sexo, digamos. El sexo, creo que acá no está. El primero de todos. Sí, 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 correcto. Lo que no está es... ¿Qué definimos como sexo? Sexo es aquello con lo cual nacemos. Sexo cromosómico, ¿sí? Sexo genital. Esto es aquello que nos asignan al nacer, o que nosotros tenemos al nacer, por ciertas características biológicas. Eso es sexo. Entonces, decir transexual, la persona teóricamente no cambia de sexo. Su sexo sigue siendo el mismo. Digamos, aquella mujer trans, que nació, digamos, como varón, y decide, digamos, por identidad ser mujer, su sexo es masculino. ¿Está bien? Entonces, decir transexual es un error. No transiciona el sexo en sí. Más allá de que tengan cirugías genitales. Bien, ¿cuál es la prevalencia de esto? Yo no sé si se lo vieron la semana pasada, pero es aproximadamente 0,5 a 1% de la población, según estadísticas de Estados Unidos, y de Europa, sobre todo en países que tienen más desarrollo de este tipo de tratamiento. Holanda es uno de los primeros que empezó en el año 70 y pico, y es el grupo que tiene más cantidad de publicaciones. En el último censo argentino se preguntaba esto, ¿sí? Un poco menos, ¿no? ¿Cómo? Un poco menos, 0,6 creo. 0,2. ¿Lo dice el cuadro? Sí, sí, yo 0,2. 0,2%, lo cual, digamos, depende de cómo se lo haya interrogado, preguntado, etcétera, se supone que tal vez hay un subregisto. Bien, ¿cómo hacemos, digamos, alguien viene al consultorio y dice yo quiero, nada, quiero transicionar al género masculino, ¿sí? ¿Hay alguna forma de hacer diagnóstico y decir, bueno, sí, hay un marcador biológico o un test psicológico que me permita decir que sí, efectivamente es una persona transgénero? No tenemos forma, ¿sí? Es la manifestación de la persona que nos dice que tiene esa identidad y ese deseo. Y nosotros, digamos, indagamos una serie de cosas como esto de la experiencia en la vida real, a veces ya se presenta con el género auto percibido en sociedad, en su trabajo, etcétera. Y lo único, bueno, lo que dicen es una incongruencia persistente y bien documentada. Esto es imposible, digamos, que nosotros podamos establecerlo. Y capaz de dar consentimiento. Eso sí, todos los pacientes firman consentimiento. En el consentimiento, bueno, por supuesto que es un consentimiento. Lo más importante del consentimiento no es que lo firmen solamente, sino que lo podamos conversar. Podemos conversar los efectos adversos del tratamiento, cómo hacemos el tratamiento, etcétera. Y el consentimiento no establece que sea obligatoria la consulta psicológica previa, lo que sí, por ejemplo, establece las guías españolas. Digamos, la ley española exige, digamos, que haya una consulta psicológica previa, pero nuestro consentimiento se dice que aconsejamos el acompañamiento psicológico. Y muchos de ellos ya vienen, digamos, con acompañamiento psicológico. Bien, y el principal diagnóstico diferencial es con el desorden dismórfico, que es la preocupación por defectos físicos no existentes o leves, ¿no? Y esto es muy difícil para nosotros diferenciar. Tal vez una de las dudas que tenemos es cuando un paciente viene ya con tratamiento psiquiátrico, pero con un desorden psiquiátrico como trastorno de la personalidad, con antecedentes de internaciones, etcétera, para poder decidir si realmente su deseo de cambio de género es genuino o es un síntoma de su trastorno psiquiátrico. Entonces, lo que hacemos habitualmente es hablar con el psiquiatra que lo atiende para poder entender un poco mejor, y en ese caso resolvemos con el psiquiatra por dónde seguir, que habitualmente es decidir la transición. Bien. Bueno, nuestra ley de identidad de género, acá está el artículo número 11, dice que para el acceso a los tratamientos integrales hormonales no será necesario acreditar la voluntad de la intervención quirúrgica de resignación genital total o parcial. Por ejemplo, en Cuba sí se exige, digamos, ¿no? Que no haya solo tratamiento hormonal, sino que sea una completa transición. Todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo quedan incluidas en el plan médico obligatorio. O sea que uno debe cubrir los tratamientos hormonales, así como también los tratamientos quirúrgicos. Dejo que después Federico ampliarlo. Bien. El tratamiento hormonal tiene como base el concepto de mecanismos de feedback, de retroalimentación. Sabemos que necesitamos que haya un buen funcionamiento hipotalámico e hipofisario. La hipofis que produce gonadotrofina, que estimula en las gónadas la producción de esteroides sexuales. En la mujer biológica estimula la producción de óvulos. Y en el hombre biológico la producción de espermatozoides. ¿Sí? Pero los esteroides sexuales, ya sea testosterona o estradiol, tienen feedback negativo con hipotálamo y hipófisis. No importa si es marona o mujer. Por lo tanto, si yo le doy testosterona a una mujer biológica que transiciona a varón, voy a inhibir su eje. Y si le doy estrógenos a un hombre con sexo asignado a un nacer masculino para transicionar a mujer, también con estrógenos, y a veces necesito también antiandrógenos, voy a inhibir su eje. Y de esa forma, lo que hago, digamos, es disminuir el tenor de las hormonas sexuales propias. Ese es, básicamente, digamos, el fundamento de los tratamientos hormonales. Bien, veamos brevemente en la mujer transgénero. Bueno, nosotros hacemos una anamnesis completa, algunas de ellas dirigidas a controlar, digamos, factores de riesgo que pueda tener con el tratamiento hormonal, que enseguida veremos. Es muy importante que en la primera consulta nosotros indaguemos sobre deseos de parentalidad. Si tienen deseo o no de ser padre o madre. Porque el tratamiento hormonal puede disminuir su potencial reproductivo. Y por lo tanto, en ese caso, uno puede aconsejar la criopreservación de gametas, ya sea de óvulos o de espermatozoides. La mayoría eligen... Hay una estadística argentina hecha en la cual el 50% tiene deseos de parentalidad y solamente un 25% lo quiere hacer con gametas propias, el resto prefiere la adopción. Y hasta ahora nosotros tenemos poca experiencia, no sé María, pero no hay gente que haya decidido dos o tres. En general, los que deciden más la criopreservación de las gametas son aquellos que tienen más edad. Preguntarle a un varón trans de 22 años si quiere en el futuro ser padre. La verdad que si yo le pregunto a cualquier persona de 22 años, no sabe si quiere ser padre o no. Entonces, bien. Pedimos estudios hormonales, serologías, en el caso de la mujer trans, psicografía testicular, un PCA y además una evaluación clínica andrológica. En cuanto a tratamiento hormonal, hay ciertos parámetros bioquímicos que son el objetivo de tener un estradiol que esté entre 100 y 200 picogramos, para que ustedes tengan idea, una mujer en fase folicular temprana tiene un estradiol de 50, 60 aproximadamente, o sea que es un estradiol relativamente alto, y una testosterona que esté por debajo de 0,5. El valor normal de testosterona para nosotros es el mayor de 3. Esa es una testosterona muy baja, sin ver a la que uno pretende en un hombre con cáncer de próstata que tiene terapia de privación androgénica, con análogos, etc. O sea que es una testosterona muy baja. ¿Conseguimos siempre esto con el tratamiento que nosotros hacemos? No, la verdad es que pocas veces conseguimos llegar a este objetivo bioquímico, porque tendríamos que dar dosis probablemente más altas, y todo depende de la sensibilidad de cada persona. Pero la verdad es que lo que importa es que quien recibe este tratamiento esté satisfecho con el resultado, más allá de que yo logre o no conseguir este objetivo bioquímico. El objetivo es principalmente clínico. El estradiol usamos comprimidos o estradiol transdérmico. Tenemos ambas cosas disponibles aquí en Argentina. Estas son las guías del Ministerio de Salud de la Nación de 2015. Y la vía de administración de los estrógenos lo decide cada persona, pero sabemos que los estrógenos transdérmicos tienen menos riesgo de trombosis. Y por lo tanto, en pacientes que tengan factores de riesgo para trombosis preferimos usar los estrógenos transdérmicos. Y lo que no se recomienda es utilizar anticonceptivos como tratamiento de transición, porque tienen mucho más riesgo trombogénico. Y lo habitual en población que no consulta es autoadministrarse anticonceptivos y cuando vienen a consultarnos tratamos de llevarlos a un tratamiento más natural con menos efectos salvados. Y además, de feminizarlos con los estrógenos, también los tenemos que desmasculinizar con antiandrógenos. Y para eso podemos utilizar espinolactona. Las famosas espinolactonas saben que las usamos nosotros habitualmente para tratar el insutismo en mujeres cis. O si un hombre recibe espinolactona o un hombre sí recibe espinolactona puede tener ginecomastia y pérdida de vello, etc. Con lo cual, lo utilizamos también pero en dosis más altas que las habituales para una mujer cis en 100 a 200 miligramos. Es la dosis habitual para lograr cierta desmasculinización. Y también podemos usar el acetato de ciproterona. Esas dosis que figuran en la guía argentina son un poco altas. Ahora preferimos usar dosis más bajas de 25 miligramos. Que tienen potente... La ciproterona tiene un potente efecto inhibidor de gonadotrofilas. Y además, un efecto periférico inhibidor también de los andrógenos. Con lo cual, ¿de cuál de los dos elegimos? Todo depende de lo que quiera digamos la persona. La ciproterona produce mucho más disfunción sexual. Inhibe las erecciones y disminuye el deseo que la espinolactona. A algunas mujeres trans no les interesa ni la erección ni el deseo, etc. Y prefieren masculinizarse más rápidamente y eligen la ciproterona. Y otras prefieren la espinolactona. Y algunas no. Algunas simplemente quieren recibir estrógenos y prefieren no recibir en el inicio por lo menos antiandrógenos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Una pregunta? No. Por supuesto que si después tiene la gonadectomía no hace falta administrar antiandrógenos y en caso de que tenga intolerancia o fracaso a estos tratamientos se puede dar análogos del factor liberador de gonadotrofina que lo que hace es inhibir el eje francamente. Bien. ¿Cuáles son los efectos esperados en la mujer trans con el tratamiento con estrógenos y antiandrógenos? Redistribución de la grasa corporal de la masa y fuerza muscular esto no necesariamente es esperado pero lo que realmente quieren es tener un cuerpo más femenino más feminizado que suaviza la piel puede haber disminución de libido con el tratamiento y disminución de elecciones espontáneas para algunas mujeres trans esto es un objetivo de tratamiento no quieren conseguir su elección crecimiento mamario disminución del volumen testicular saben que la mayor parte del volumen testicular está dado con la producción espermática por lo tanto cuando uno inhibe la espermatogénesis con estos tratamientos disminuye el volumen de los testigos disminución de la producción de espermatozoides tal y de crecimiento es acercado al vello corporal facial y calvicie de patrón masculino mejora al bajar la testosterona mejora la calvicie bien ¿cuánto tiempo tarda esto? bueno globalmente generalmente tres a seis meses digamos que uno puede ver el inicio o por lo menos el inicio de la satisfacción de la paciente pero puede tardar mucho tiempo en conseguir digamos el objetivo final hasta cinco años y esto depende mucho de las características genéticas también de los receptores que yo tenga si en toda mi familia hay mujeres con mamas pequeñas lo más probable es que esta mujer no tenga unas mamas grandes y eso se lo explicamos porque depende realmente de la característica familiar de la biológica el objetivo que uno pueda lograr bien y los efectos transversos que es el más importante que siempre tenemos que pensar es la enfermedad tromboembólica y algunas alteraciones que pueden aparecer hormonales como por ejemplo el aumento de la actina bien y en cuanto cáncer de mama es similar la prevalencia que en las mujeres cis digamos incluso puede ser un poco menor pero es mayor que en los hombres cis bien esto sobre mujer transgénero alguna pregunta no bueno en cuanto al varón transgénero también hacemos una amnesis también indagamos sobre preservación de fertilidad deseos de parentalidad y tenemos que descartar embarazo por cierto indagamos el ritmo menstrual pedimos un control ginecológico previo al inicio del tratamiento incluso una ecografía hacemos también un control de perfil hormonal y de serologías y en cuanto al tratamiento lo que hacemos es administrar testosterona la testosterona el objetivo es llevarlo al rango de un hombre cis entre 3 y 10 nanogramos por mililitro la inyección digamos podemos usar inyectables o trasdérmicos que son las presentaciones que tenemos en la Argentina las inyectables una es un decanoato que es el nebido que se da cada 3 meses y otro es un inyectable que se da una vez por mes que es el testovirón famoso testovirón y la trasdérmica lo que tenemos en Argentina son geles no tenemos parches y eso es de aplicación diaria son gel de testosterona de aplicación diaria todas las mañanas después del baño ¿sí? bien y lo que se espera es digamos puede aparecer acné que es uno de los efectos adversos más frecuentes el acné y para eso tenemos al equipo de dermatología que ayuda a los pacientes con esto crecimiento del vello facial y corporal tienen alopecia androgenética hay que avisarle que se le va a quedar el pelo tal vez probablemente pero también todo depende de cuestiones familiares aumento de la masa muscular redistribución de la grasa corporal cese de las menstruaciones es una de las cosas que más les preocupa poder dejar de menstruar y esto puede ocurrir en general por lo del mes de iniciado tratamiento y los 6 meses habitualmente pero uno espera hasta el año para ver si agrega alguna otra medicación para contribuir al cese menstrual aumento de la hipertrofia del clítoris la atrofia vaginal y el engrosamiento de la voz hay dos cosas que son irreversibles que es el engrosamiento de la voz y el agrandamiento del clítoris entonces nosotros esto lo aclaramos esto no va a poder revertirse aunque suspendamos la testosterona también el tiempo en el cual se empieza a ver el inicio es entre 2, 3 y 6 meses y puede tardar hasta 5 años en tener el cambio la transición completa bueno y si no me pasa no sé si se pueden usar progestágenos y otros medicamentos y los efectos adversos vamos a tener tal vez policitemia aumenta necesariamente el hematocrito la testosterona estimula digamos la médula ósea para la reducción de glóbulos rojos y estimula la hidropoyetina también a nivel renal y si bien es infrecuente la policitemia no es claro tampoco cuando ocurre si aumenta el riesgo de trombosis en esta población sabemos que los varones que damos testosterona y que tienen EPOC y obesidad etcétera puede haber más riesgo de trombosis con la policitemia y por supuesto que otro efecto de verso es la infertilidad bien la contraindicación es cáncer de mama cáncer de cuello ulterino principalmente bueno embarazo lactancia deseo de fertilidad inmediata y trombosis bien hasta acá el tratamiento hormonal una de las cosas que yo pensé que les podía interesar es si uno tiene que suspender los tratamientos antes de la cirugía estos tratamientos se dan de por vida estos tratamientos se dan de por vida a menos que el sujeto en algún momento plantee de transicionar a largo plazo se sabe poco porque no hay seguimiento longitudinal de población que ahora tenga 60-70 años lo que se ve es que los factores de riesgo comunes a toda la población son los que determinan también riesgo en esta población digo los estrógenos pueden producir cierta alteración lipídica pero lo que más le da riesgo es que no cuide su alimentación que tenga antecedentes familiares de dislipemia etc con lo cual es poco es poco lo que se sabe sobre por ejemplo riesgo cardiovascular pueden tener los varones trans mayor tensión arterial por la testosterona y mayor riesgo también cardiovascular pero esto depende mucho de los factores de riesgo habituales caballismo sedentarismo etc tiene que ver con el marco legal porque yo marco de mi especialidad he visto muchas presentaciones que se gustan grandes sobre todo en la transformación del contorno corporal y de rasgos especiales en cuanto más prejuven y cuando uno le pregunta en la adolescencia o empleo de ascenso tanto en el momento hormonal como en las cirugías para evitar los testigos posteriores propios al sexo obviamente el resultado final a veces es incompatible con el sexo deseado que permite hacer el marco legal en la república argentina y en esa transición pediátrico esencial donde sería el mundo de la vida cualquier tipo de la vida bueno María que trata la población adolescente el código que dice después los 16 como adultos y entre los 3 y los 16 el tratamiento hormonal que podría intentar con el sentimiento del niño igual es un complejo que transición en sí el acompañamiento de algún adulto y los grupos que los vienen que está funcionando pero 16 podrías si en el actual lo diferimos los quirúrgicos por lo menos lo más que se pueda y teóricamente sí entre 3 y 16 con los padres pero si los padres no consienten puede consentir otro adulto que acompaña y la experiencia del grupo yo sé que todavía es inicial en el tema final de la porque ha sido más penada de la publicación todavía todavía ¿qué edad de promedio tenían los pacientes? los pacientes que consuelvan las sentías son entre el 25 y el 25 los más amosados bien asentada la decisión sí pero pero no resulta sí además el incendio de torax lo va a consultar mucho más para que perdón para la masculinidad y en general lo que se puede tratamos que estén aquí en el que sí pero todo hay más 3,6 mínimo y más 3,8 ideal es un proceso antes de el tratamiento quirúrgico siempre es una condición haber hecho un tratamiento hormonal porque me imagino que esa digamos esa oportunidad de hacer un tratamiento hormonal también puede darle al paciente y a la persona una idea de cómo se va a ver por ahí no el resultado final pero terminar de decidir ahí si quiere hacer algo que se va a decir o no es una condición o alguien puede decir me quiero operar un estando que se hable yo no es mandatorio las guías las guías americanas medianos americanas son de lo que les parte es la la de atención al paciente para género hasta este año que se van a tener más guías era un criterio de dilución hace un año de tratamiento hormonal durante la cirugía un año de vivir en el rol de género deseado ahora están un poco más flexibles las guías y no exigen que sea un año sí o sí pero bueno es una recomendación nosotros con la ley de género no podemos exigir eso con requisitos podemos tomar voluntad de género casi hay muchos extranjeros que vienen a operarse acá en virtud de la ley que tienen yo sé que sí no es nuestro caso estamos en etapa inicial pero sí suele entender que el país está súper barato así que una pregunta es interesantísimo el tema más que todo con la incertidumbre que crea entonces en largo plazo en gente tan pobre el cambio de decisión tan grande que me dijo en dos y tres años gracias a posar un cambio definitivo con el cambio de la incertidumbre y si se puede hacer un cambio de la incertidumbre siempre también y también las cosas que no ven es algo realmente difícil ¿Qué experiencia hay en el mundo con los tratamientos hormonales de los 30, 40, 50 años de un estímulo externo, que no es el habitual, tienen posición de una hormona de corrida? Todos sabemos de temas anticonceptivos, de riesgos, de los varones que hacen el gomilismo, el riesgo de hepatocassinoma, esas cosas. No hay efectos adversos relevantes, sabemos a largo plazo de la poca literatura que hay publicada. Lo que se refiere son principalmente los efectos cardiovasculares, que pueden tener más incidencia de infartos de miocardio. Pero de nuevo, todo depende más de cómo, a ver, más que quién, ¿no? Digamos, si yo estoy hablando de un hombre trans, ¿es más que la mujer cis? Y sí, es un poco más que la mujer cis, digamos, ¿con qué población lo comparamos? Pero es menos que en un hombre cis. Mareo mucho con toda esta tecnología, pero... Tienes una pregunta complementaria a la crisis, que según uno entiende, se interrumpe en la hormonalización natural del ser, pero la dosis a la cual le pones, que es la que tolera habitualmente el sexo al cual quiere ser. Digamos, inicialmente puede ser más alta, pero después en forma estable. La dosis de estrógenos que una mujer trans va a recibir es superior a la dosis de estrógenos naturales que una mujer cis es superior. Sí, es superior. En toda la vida. Es superior y es más prolongada en el tiempo. Entonces también una de las preguntas es qué pasa con cáncer, digamos, ¿no? Y sabemos que cuando una mujer más tiempo está expuesta a estrógenos, una mujer cis, más tiempo en su vida está expuesta a estrógenos, más riesgo tiene de cáncer de mama, ¿qué pasa con estas mujeres? Lo que se sabe es, bueno, lo que yo mostraba, que tienen más incidencia de cáncer de mama que un hombre cis, ¿no? La mujer trans. O sea, que si hubiera seguido siendo varón, hubiera tenido menos chance de cáncer de mama, ¿sí? Pero no mayor que la que tiene una mujer cis. Es un poco el concepto, digamos, general. En relación a esteroides anabólicos, etcétera, bueno, vos mismo lo decías, son compuestos totalmente distintos. La testosterona es natural para la mujer, si bien la dosis alta no lo es. Y una de las cosas que tenemos que controlar, por ejemplo, es que no hagan insulino resistencia, porque el hiperandrogenismo en la mujer cis da insulino resistencia. Bueno, son todas las cosas que, yo creo que esto es fácil de trabajar en los que consultan, ¿no? Entonces todo lo publicado es población que consulta, población que tuvo seguimiento y que consultó. Distinto es en población que se auto-ministra las hormonas, etcétera, que sí puede tener más índice de complicaciones. Y la cosa que me llamaba atención es lo que te dijiste, es lo que decís, la preservación de óvulos, se ve en gente más adulta, en los 22 años, no sabía si querés ser padre, pero yo no sabía si querés ser padre, si querés ser marido, si querés ser amante, si querés ser médico, si querés ser asilijano, clínico, que no tiene órgano, que no tiene órgano. ¿Cuál es la incidencia de gente que cambia el niño joven, que no tiene órgano? El cambio quirúrgico, ¿no? El tránsito moral que es más fácil de levantar. Hay publicaciones bastante recientes que dicen que la tasa de arrepentimiento de los mujeres es más fácil de levantar. En la incidencia quirúrgica es el paso natural que viene después de todos los procesos previos. Bueno, pero yo por lo mucho que me conozco de esto, pero el poco que empiezo a ver, digamos, en notas en la televisión, con casos que empiezan a visibilizarse cada vez más. No, 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 no. En realidad veo que el amizoramiento del chiquito con los padres arranca a los cuatro, cinco, seis, ocho. Entonces la realidad viene de mucho más. Entonces, ya es menor la tasa de arrepentimiento. A los que lo manifiestan desde muy chiquitos son los que hoy menos se arrepentirán. Pero primero, lo que decimos, creo que es distinto a la tendencia sexual, ¿no? Mientras decir, bueno, yo tengo la identificación de sexo con el otro género, la homosexualidad, lo más pasa con el que es la humanidad, incluso, particularmente, es lo que no hay ni conflicto. Vamos a decir, la homosexualidad. Claro, o sea, que comer un chico de arrepentimiento de niños en los patos, cinco, seis, ocho, es una cosa. Son muy pocos los que quieren cambiar el chiquito. Sí. Es una... Pero vamos a ir separado. El paciente periátrico trans es de los cuatro o cinco y este es el que se manifiesta, el que le dio un par de los seis. Estamos separados, otro, una vinte y dos partes. Digamos, si bien la reversión es muy baja, digamos, desde el punto de vista de la población general de trans es más o menos de un 0,5% cuando organizamos grandes poblaciones, una de las causas, digamos, más frecuentes de la reversión es esta confusión a veces entre orientación sexual e identidad de género. Pero es muy baja. Aún, respecto a las dosis, son dosis mucho más altas que el nivel fisiológico. En la mujer trans, si hicieron una guana de ectominio, ¿eso baja las dosis requeridas? Baja la dosis de antihandrógenos. No hay, digamos, no hay una necesidad de aumentar más ectrógenos por un efecto, digamos, de bloqueo de los andrógenos que ya tienen. Teóricamente sí. Teóricamente sí. Porque nosotros vemos, por ejemplo, que los hombres que hacen tumores productores de estrógenos, los hombres cis, inhibe su eje. Entonces uno dice, bueno, los estrógenos... Y la verdad que me se me quemaron todos los papeles cuando empecé a trabajar en esto, porque tenía niveles de estrógenos de 120, que son altos. Igual a lo que puede tener un hombre que tiene un tumor productor de estrógenos, y la testa no se lleve bien. Y yo creo que esto debe depender de si el estímulo es constante, si es no, cómo uno lo administra, etc. La verdad es que en mis manos, y por eso esto de que lo que importa es el resultado clínico, y mis manos y en otras manos también, porque lo vengo preguntando en muchos foros, con los estrógenos solos no se logra inhibir totalmente la testosterona. No, 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 porque eso no me cambia la dosis de estrógeno que les tengo que dar. La dosis de estrógeno, lo que marca, digamos, depende del efecto. Pero saben de esto mucho más que nosotros. Leen y vienen ya absolutamente informados, o informados, totalmente. Y me dicen, ¿por qué no me das progesterona también? Entonces, conocen los papers. Cuando decía que un menor puede autorizar o consentir a otro adulto, eso me sonó extraño. ¿Qué relación de parentesco? No, sin parentesco. Si es el abuelo, bueno, puede ser cualquiera, un amigo. No tenés que preguntar, pero digo, es que explica, eso es maravilloso. Que si los padres no consienten la transición hormonal de un chico que está entre 3 y 16 años, el consentimiento no puede dar otro adulto. Cualquiera. Cualquiera adulto. O no. No. La verdad es que se va a tener un abogado en el niño. Claro. La sede dice que hay interés superior a los niños prima. Es complicísimo, tratamos de evitarlo. La realidad es que prioriza el interés superior al niño. ¿Las guías estas? ¿Quién las hizo? ¿En el Ministerio de Salud? Claro, pero siempre son las sociedades las que... No, no, son los referentes, más que nada, son los referentes, los referentes en el tema, fueron por lo menos los que elaboraron y estaban presentes en estas guías, referentes en el tema. Por ejemplo, la sociedad argentina en lo que nos refía, funciona un departamento de gineco, de andro, etc. El departamento de TRAS recién está formado hace tres años, y durante mucho tiempo fue resistida la generación de ese departamento. Pero bueno, termino con esto. La guía argentina dice... Ya nos fuimos, ¿no? Dice que previo a la realización de la cirugía mayor, como así también en caso de movilidad reducida y movilidad por tiempo prolongado, uno debería suspender temporalmente la utilización de estrógenos, a fin de disminuir el riesgo de tromboembolismo. Esto dice la guía argentina del año 2015, pero esto fue un meta-análisis publicado en el año 2019, que habla de la asociación de riesgo quirúrgico con el tratamiento hormonal exógeno en pacientes transgénero, y lo que hace es buscar trabajos controlados que hayan evaluado el riesgo quirúrgico con pacientes que reciben tratamiento hormonal. Tratamiento, digamos, trabajos sobre población trans, uno solo encontraron. Los demás son trabajos de mujeres posmenopáusicas que reciben estrógenos y progetágenos, cuál es la experiencia en la cirugía, y poca experiencia con los antiandrógenos, por cierto. Pero la evidencia en general no apoya la discontinuación rutinaria del tratamiento hormonal previo a la cirugía. Y la complicación trombótica dice que tanto para estrógenos como testosterona, la suspensión depende de la existencia de otros factores de riesgo. Bueno, equipo multidisciplinario, como dijimos, muchas gracias. 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 Sí, porque lo que pasa es que hay varios conceptores. ¿Tenemos una presentación presente? Sí. ¿Ahora te crees? Bueno. Por esta parte, vamos a seguir con otro día. Por cuestión de horario, vamos a seguir con la próxima... Sí, por eso, ya no queda nadie. Bueno. Bueno, es buena. Bueno, vamos a seguir con la próxima. Gracias. 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 Gracias.